El queque de miel de Béornigas Hoy le presentamos el queque de miel de Béornigas Los ingredientes son 2 huevos, 5 onzas de miel, 200 gramos de harina, 1 cucharada de bicarbonato, una pizca de sal, 6 onzas de leche entera y 2 cucharadas de mantequilla. Utilizaremos un bol mediano en el cual vamos a mezclar todos los ingredientes. Primero empezamos con los huevos, los cuales pueden ser 2 huevos pequeños o medianos o si no un huevo grande. La miel son 2 cucharones grandes o más o menos 130 gramos. Con esta cantidad de miel el queque queda levemente dulce. Así que si les gusta más dulce agregar media más o el doble de miel. Se puede usar mantequilla o margarina. Y lo ideal es que esté a temperatura ambiente, igual que la mía. La harina que usamos fue de 4 ceros, sin polvos de hornear. A veces es preferible cernir primero la harina para evitar grumos, pero en este caso, como tenía tantos componentes grasos, al calentar un poquito la mezcla se quedó bastante homogénea. La harina que nos va a dar muy grande la harina ahora mismo aquí. Antes de ponerlo en el molde lo embretanamos con mantequilla o margarina También sirven aceite solamente para que no se pegue después También a la receta se le puede agregar meses picadas, cualquier fruto seco O decorarlo con azúcar impalpable Lo ponemos al horno Por aproximadamente 45 a 1 hora a fuego medio bajo Ya que la miel suele quemarse muy rápido así que lo ideal es cocinarlo lentamente Y una vez que ya está horneado queda así con ese color como un cafecito oscuro Y ya está listo El Hobbit Sería publicado el 21 de septiembre de 1937 por la editorial Olin and Unwin Convirtiéndose en el primer trabajo literario de Tolkien y mostrándonos por primera vez El mundo ficticio de la Tierra Media Mundo que después sería expandido gracias a El Señor de los Anillos y El Silmarillion Entre algunas de las fuentes que están como principales para la inspiración de la creación del Hobbit Se encuentran por ejemplo El poema épico anglosajón del héroe Beowulf Los cuentos de hadas de Andrew Lang y los hermanos Grimm Y en sus propias palabras su mayor fuente de inspiración Los escritos de lo que hoy en día conocemos como El Silmarillion Debido a las buenas críticas y el éxito comercial que supuso Los fanáticos pidieron a gritos una secuela Que no llegaría sino hasta años después Bautizada con el nombre de El Señor de los Anillos Esta obra fue tan trascendental Que el tono humorístico y ciertamente infantil del Hobbit Tuvo que ser cambiado para que ambas obras coincidieran de mejor manera El éxito de estos dos trabajos literarios fue tan trascendente Que hoy en día están plasmados en medios como la radio, la televisión y el cine Como ejemplos de esto está la transmisión radiofónica Que la radio 4 de la BBC hizo en 1968 Y ya entrando en terreno más moderno Pues están las adaptaciones cinematográficas homónimas de ambas sagas Pasando a hablar sobre los personajes principales Tenemos a Bilbo Bolsón El protagonista de la historia Es hijo de Bungo Bolsón y Belladonna Tonk Años después sería el tío del siguiente protagonista de la saga Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos También cabe destacar a Gandalf el Gris Uno de los tantos magos enviados para proteger a la Tierra Media del Señor Oscuro Sauron Este mago se dedicaría a hacer muchos viajes por la Tierra Media Y en uno de estos viajes terminaría en la comarca Y por consiguiente conocería a Bilbo Desencadenando la historia narrada en la novela Mi reflexión del libro es que si bien es algo menos complejo que El Señor de los Anillos Es una buena forma de introducir un mundo que ha perdurado no solo en forma de libro Sino que también, como ya he dicho Ha trascendido a otros medios Y ha permitido a nuevos lectores A interesarse aún más por el mundo mítico que este escritor ha creado Yendo a terreno más personal Me divertí mucho con este libro Las situaciones suelen ser no tan crudas Como en El Señor de los Anillos o el Silmarillion Pero aún así se logra disfrutar Y si lo ves de forma cómica Es obvio que te vas a llevar más de unas carcajadas Además, es una buena forma de conectar todos los cabos Entre El Silmarillion y El Señor de los Anillos Ya que las bases de este libro Concuerdan perfectamente con las descripciones de El Silmarillion Y a la vez deja el camino listo Para la siguiente saga literaria El Señor de los Anillos En resumen Es una historia 100% recomendable Y si quieres empezar A interesarte por el mundo De J.R.R. Tolkien Este es una buena opción El siguiente video Es la adaptación de una ponencia Realizada en las decimoséptimas jornadas De literatura fantástica Doctarima Cuyo título es Mitopoeia Crear mitos para crear mundos Para comenzar Vamos con los objetivos Primero Caracterizar el concepto de mitopoeia Segundo Analizar la mitopoeia En la obra de Tolkien Y tercero Reconocer autores Que utilicen la mitopoeia En sus obras ¿Pero qué es la mitopoeia? Mitopoeia Es una palabra de origen griego Cuyo significado traducido al español Sería Hacer O crear mitos Y según el primer resultado Carroja Goggle Al buscar qué son los mitos Estos son una Historia fabulosa De tradición oral Que explica Por medio de la narración Las acciones de seres Que encarnan De forma simbólica Fuerzas de la naturaleza Aspectos de la condición humana Etcétera Y se aplica especialmente A la que narra Las acciones de los dioses O héroes de la antigüedad Y la mitopoeia tiene Características distintas En cada mundo O en cada cultura Cuando hablamos de literatura fantástica Podemos decir En cada mundo Mitopoeia El poema Fue escrito en 1931 Por Tolkien En 1988 En una edición Del libro Árbol y hoja Se incluye este poema Quedando el libro Finalmente con el título De Árbol y hoja Y el poema Mitopoeia Dedicado a C.S. Lewis El autor de las crónicas Enarnia En el periodo En que este No era cristiano aún El poema Comienza con una dedicatoria De Filomito O el que ama los mitos A Misomito O el que odia los mitos Que dice A aquel que dice Que los mitos son mentiras Y por tanto Sin valor Aún dichos a través de la plata Vamos ahora A la mitopoeia Como concepto Hay dos ideas importantes Si bien no las únicas Que resaltan Cuando se estudia El concepto de mitopoeia Y esas ideas son Idealismo Y subcreación El idealismo Es una corriente filosófica Que antepone las ideas Los pensamientos O lo espiritual A lo material Por consecuencia Para este tipo de pensamiento Lo material Es solo el resultado De los pensamientos Sin pensamientos No existe lo material Una frase Que ejemplifica muy bien esto Es La celebré Pienso Luego existo Luego está la subcreación Un concepto fuertemente inspirado Por el pensamiento religioso Cristiano de Tolkien En el que se manifiesta Que la creación Es solo obra de El creador Por lo tanto Dios La humanidad entonces Solo alcanza La categoría de Subcreadora No podemos crear Porque solo transformamos Lo que ya fue creado En el ensayo Que se titula Sobre los cuentos de Ada Tolkien menciona Que en la subcreación Se establece un mundo secundario Que puede tener características Muy distintas Al mundo primario O sea A nuestro mundo Pero que siempre va a ser creíble En tanto muestra Y coherencia interna Pasando a La mitopoeia en Tolkien Mi postura es que Se sustenta en cuatro puntos Tanto en ideas de subcreación Como en mitos fundacionales Y estos cuatro puntos son La fuerza creadora Los dioses El lenguaje Y el peso del destino La fuerza creadora Tiene relación directa Con Eru y Lúbata Quien es el único Que tiene la capacidad De crear Porque posee La llama imperecedera Los dioses O más bien dicho Los Ainur Solo son capaces De transformar Lo que ya existe Sin embargo Son fuerzas de la naturaleza Eso Les convierte en mitos Que explican elementos Que dan forma en uno Los lenguajes En la obra de Tolkien Están muy relacionados Con la mitopoeia Porque sirven para explicar El desarrollo del mundo Y sus culturas Por ejemplo En Cueña La expresión Ela O L Puede entenderse tanto como Mirad O como Estrella Porque se supone Que fue la primera exclamación Que hicieron los elfos Al ver las estrellas Por primera vez Finalmente El peso del destino Es un elemento importante también Por ejemplo Para los elfos Cuyas vidas están atadas Al destino del mundo Hay además varios ejemplos De personajes tratando de ir Contra el destino Que se les impuso Sean estos mortales O inmortales La Inulindale Es claramente una muestra De que el destino Es una fuerza de la naturaleza Y por mucho que trates De ir contra él Como le pasó a Melkor A veces solo vas a lograr Ajustarte a su armonía Ahora Pasando a otros autores Que escriben O escribieron fantasía E hicieron mitopoeia Se puede mencionar por ejemplo A Lovecraft A C.S. Lewis A George R.R. Martin O a Brandon Sanderson Todos estos Tienen en común Que para sus relatos O para sus mundos de fantasía Inventaron mitos En conclusión La mitopoeia Tiene su origen En la necesidad De darle una explicación Espiritual O no racional A los fenómenos De un mundo O una cultura Está influenciada Por la filosofía idealista Porque desecha Las explicaciones Materiales En la obra de Tolkien Está permeada Principalmente Por el pensamiento católico Lo que se manifiesta Entre la clara similitud Entre Eru Y el dios judeo cristiano Y por último Que no basta Con escribir fantasía Para ser mitopoeia Lo siguiente Es una serie De respuestas A preguntas Surgidas A raíz de la presentación En las que Profundizo Un poco más En algunos aspectos Que pudiesen haber Generado dudas La relación Entre idealismo Y mitopoeia Tiene que ver Principalmente Con que ambos Llevan de una forma U otra Al pensamiento religioso O a la idea De Dios Cuando el idealismo Plantea Que lo material Es solo consecuencia De la conciencia Lleva fácilmente A pensar Que hay una Conciencia superior Que creo En la realidad Como la conocemos En la mitopoeia De Tolkien Dios está presente En la figura De Eru y Luvatar Si hablamos De valores Que se difunden Por esta relación Habría que detenerse A pensar En casos específicos Claramente Valores del cristianismo Resaltan Por lo menos En el caso De la obra de Tolkien Pero no por eso Valores eclesiásticos Sino valores De un cristianismo Más primitivo Sin tantas reglas Y en donde La relación con Dios Suele ser Más comillas natural Ejemplo de eso Son los elfos Hay muchos Que conocieron A los dioses Saben de su existencia Dudar de ellos Por lo tanto No tiene sentido Y es por lo mismo Tal vez Que no existe Una religión Organizada En torno a Eru O los Valar y Valier ¿Cuál es el impacto? Mucho Si bien el término Fue acuñado por Tolkien Eso no implica Que este género literario Haya comenzado con él ¿Habían autores Creando mitologías complejas Tal como lo hacía Tolkien En su época? Yo diría que muy pocos Sin embargo La humanidad Ha venido haciendo esto Desde que se empezaron A contar las primeras historias Los mitos Son parte del desarrollo Cultural humano En todas las civilizaciones Hay mitos Que explican El origen De fenómenos De la naturaleza Todos Hemos escuchado Mitos De distintas culturas ¿Cambia esto El imaginario colectivo? Respuesta corta Sí Respuesta larga Todas las culturas Que han creado mitos Han comprendido Su vida desde ellos Algunos mitos Incluso determinan Sus tradiciones Porque los mitos También sirven Para enseñar Normas de comportamiento A quienes integran Una cultura En el caso de Tolkien Su mitopoeía De fantasía Ha determinado El rumbo De la mayor parte De la literatura Fantástica en la actualidad Gran parte De los Y las escritoras Que se dedican Al género Basan sus mundos En parámetros Que fueron creados Por Tolkien Llegando a caer En el cliché Es difícil pensar En elfos Que no sean ágiles O en enanos Que no tengan barbas Y esto No solo pasa En la literatura Sino que también En el cine Los videojuegos Los juegos de rol Etc Para que un mundo De fantasía Entre en la categoría De comillas Mitopoeico La primera Y única condición Es que se hayan creado mitos Si no hay mitos Creados por la autora O el autor No entra en la categoría La complejidad Es discutible Mi postura Es que independientemente Del sistema de mitos Que sustenten al mundo Basta con que tenga mitos Creados por él O la autora Para que entre en la categoría Por ejemplo En la saga de Percy Jackson Donde la trama gira En torno a dioses griegos Considero que no hay mitopoeia Porque se usa una mitología Ya existente Y no se crea nada Es por eso Que anteriormente decía Que no bastaba Con escribir fantasía Para hacer mitopoeia Respecto a la última parte De la pregunta Los mitos reales Pueden ser inspiración Para la mitopoeia Pero como acabo de mencionar Si solo se usan Los mitos ya existentes No se están creando Por lo tanto No se cumple con la parte Fundamental de la mitopoeia Que es crear mitos Para finalizar Quiero dejar claro Que mi postura No es que se deban Crear mitos Para escribir buena fantasía Por ejemplo En mi juicio En American Gods Neil Gaiman Usa mitologías Ya existentes Para contar una buena historia Y él no recurre A la mitopoeia Bienvenidos a todos La siguiente charla Se llama El hobby de las mil caras Una historia de una ida y una vuelta Básicamente lo que les voy a tratar De contar Es como La historia del señor De los anillos Se vincula con un montón De mitos antiguos De distintas Otras De otros tiempos De otros lugares Ya Partimos con El origen del mito La década del 1920 Del siglo pasado Diversos intelectuales Diversos intelectuales Empezaron a estudiar Los distintos mitos Alrededor del mundo Y se dieron cuenta Que existían ciertas similitudes En temas En estructuras Y en simbolismo Trataron de explicar Por qué se daban Esas similitudes En distintos mitos Y hubieron dos intelectuales Que uno es Carl Jung Y el otro es Joseph Campbell Que es el que más me basó En esta presentación Y su libro El héroe de las mil caras Trataron de explicar Estas similitudes En los mitos En el inconsciente Ya El inconsciente Es lo que Está por debajo De la personalidad Consciente O visible De las personas Ya Este inconsciente Se compone en dos Se vive en dos Está el inconsciente personal Que es el que se va moldeando A través de la vida De las personas Con sus experiencias personales Y el otro es el inconsciente colectivo Este inconsciente colectivo Ha ido evolucionando Desde el inicio de la humanidad Y ha generado ciertas estructuras Cognitivas Que se han mantenido En el tiempo Y que son comunes A todas las personas O sea Todos incluidos acá Ya A esas estructuras Cognitivas Jung les llamó Arquetipos Ya Dice Son los símbolos De la mitología No pueden ser fabricados No pueden ser ordenados Inventados O suprimidos Permanentemente Son producciones Espontáneas de la psiquis ¿Qué quiere decir esto? Que Los arquetipos No pueden ser inventados De un día para otro Son Manifestaciones De la psiquis Que se manifestan A través del tiempo Estos arquetipos Los agrupó Joseph Campbell En su mito Del viaje del héroe Que es el que les voy a mostrar De esos distintos arquetipos Les voy a mostrar Primero los personajes Los personajes Se repiten Según Campbell Se repiten En todas las historias Primero el héroe Que es alguien Simple Común Una persona Como cualquier otra Que está en su mundo Común Simple Sin complicaciones Existe también El heraldo Que es un personaje O un evento Que llama a este héroe A la aventura Generalmente Está Personificado Por un animal Campbell Habla de que Generalmente Se daban con Reptiles Amfibios El sapo El dios serpiente Era muy común Alicen El país de la marería Es un conejo Por ejemplo Que es el evento Que llama Que le dice a este héroe Este mundo común Que tú vives Existe Aparte de eso Existen otras cosas El mentor Que es una ayuda Sobrenatural Supernatural Que ayuda también Le presta asistencia Al héroe en su camino Y que muchas veces Después más rato Lo vamos a ver Cuando hay una duda El mentor interviene También existe El guardián del umbral Este es un personaje Que yo lo encuentro Reinteresante Lo vamos a volver a ver Más tarde Que es el que De primero Le da un reto Al héroe En el primer paso De su viaje Pero también tiene Un carácter simbólico Superimportante Que más rato Cuando veamos El viaje en sí Vamos a retomar El buforo O el tramposo Que es el O los personajes Que dan un alivio Cómico Generan situaciones Que son poco Poco serias Que como que Alivian la tensión De los momentos El cambiaformas O camaleón Que es un personaje Que cambia su función Dentro de la historia Por ejemplo Un bufón Puede convertirse En un sabio Un aliado Puede convertirse En un enemigo Y así De muchas maneras Y la sombra Que es el representante De todo el mal ¿Ya? Es el Cuco El jefe final De los videojuegos Lo que sea ¿Ya? A saber Esos arquitectos De personajes No son exclusivos Ni tampoco son Son fijos Pueden ser intercambiados Un personaje Puede cumplir Más de una función Etcétera También como las etapas Que vamos a ver ahora A veces se superponen Vamos a ver En la etapa 4 Con la etapa 6 Hay una etapa precisa Que se repite Incluso Entonces En este mundo Del héroe Todo parte En su mundo ordinario ¿Sí? Es un mundo tranquilo Vive su vida cotidiana Sin problemas Hasta que llega El heraldo Que ya lo mencionamos Que es el que llama A la aventura Específicamente En El Señor De los Anillos La llamada A la aventura Es cuando En el cumpleaños De Bilbo Este se pone El anillo ¿Por qué? Porque pasamos De todo bien En la comarca Todos sabemos Cómo funcionan Las leyes De la física Y aparece Un ser O un aspecto Mágico Que nos saca De esa De esa vida Generalmente O muy habitualmente La llamada A la aventura Es rechazada ¿Ya? Y aquí interviene Lo que es El No heraldo El sabio Que es el que le da El empujoncito Muchas veces Que se llama La ayuda sobrenatural Que en el caso Del Señor De los Anillos Es Gándal Que le dice Frodo Vete a la aventura Tenemos que hacer Y en este proceso Hay un cambio Del mundo familiar Que conoce El héroe A tierras extrañas Ya sea A un desierto A embarcarse En el mar De inóspito O un oscuro Bosque ¿Ya? Una vez La llamada Ha sido contestada Se produce El cruce del umbral El cruce del umbral Tiene dos significados Primero Es el cruce De este mundo De hecho Podemos separar La historia Del siglo Del Eure De aquí Hacia arriba Es el mundo cotidiano Y de aquí Hacia arriba Es el mundo Oscuro Mágico Desconocido Pero también El mundo cotidiano Es nuestra personalidad Latente La personalidad Que conocemos Que expresamos Que mostramos A nuestros conocidos Las personas Con las que nos relacionamos Y Debajo del umbral Está todo nuestro Subconsciente ¿Cierto? Las cosas que Generalmente Los miedos Los temores Más profundos Que tenemos Como seres humanos Este cruce del umbral Presenta diversas pruebas En ese En ese Cruce del umbral Se desarrolla El camino También A partir del Cruce del umbral Se desarrolla El camino De las pruebas Antes mencioné Que era El guardián Del umbral Y cumple Un significado Potente ¿Por qué? Porque Es a la vez El guardián Es a la vez El que define Si el héroe Pasa a este mundo Este mundo nuevo Vivo O Por otro lado En ese conflicto Perece Y viaja Hacia el mundo De la muerte Pero por el otro También es Un reflejo Simbólico Del mismo héroe Por ejemplo Delante De la imagen Que tenía Ese era El balrog El balrog El balrog Es un simbolismo Un reflejo simbólico De Gandalf ¿Sí? Más adelante Aparece el personaje De De Gollum Que también Es un Es un camaleón ¿Cierto? Porque cambia su función Dentro de la historia Pero él es el reflejo De Frodo Porque él es el personaje Que Fue un portador Del anillo Fue corrompido Por el anillo Fue consumido Por el anillo Y es el recuerdo Constante Que tenemos nosotros Como lectores O como Bueno Si vemos las películas De que ese es el camino Al que puede caer Al que puede caer Frodo Esos son sus peligros ¿Ya? En el camino De las pruebas Existen diversos Momentos Manifestaciones Que pueden ocurrir Pueden ocurrir Joseph Campbell Decía que Todos estos personajes Y estas situaciones Si bien No están Explícitas En la historia De todas maneras Se encuentran implícitas El vientre de la ballena Es el camino del héroe A un lugar oscuro Donde De alguna manera Física O simbólicamente Obtener la muerte Y por el contrario Cuando sale De este vientre de la ballena Se produce Una suerte De resucitación También está La etapa Del encuentro Con la diosa Y otra etapa Que se llama Que es otro capítulo Del libro Que se llama La mujer como tentación Que habla Porque Finalmente La historia del héroe Tiene que ver Con procesos Psicológicos Internos Entonces Campbell se basa Mucho en el psicoanálisis El psicoanálisis Habla mucho De la relación De la persona Con su madre La madre como Protectora Como ente protector ¿Cierto? Y por otro lado La madre como castración ¿Por qué? Porque la madre Es la madre Que en un momento Es la protección Pero también Es la madre deseada Es la primera Vínculo sexual Que tiene el individuo Entonces Por lo mismo Sucede que La mujer como tentación Es un peligro En el sentido Netamente Psicológico Ya no En la vida real Ya Entonces El héroe Tiene que afrontar Esas dos Visiones De la mujer También O del reflejo El reflejo Simbólico De la mujer O de la madre En verdad Que cumple la historia Al mismo tiempo Existe la reconciliación Con el padre Que es este padre Que no reconoce A sus hijos En muchos de los mitos Y que en algún momento De la historia Interviene Diciendo Yo estoy de tu parte ¿Por qué ponga Gandalf? Porque Gandalf No es el padre En esta historia Sino que La resucitación De Gandalf Después de Spoiler Después de morir Al volver como Como Gandalf El blanco Él vuelve Él vuelve Como Gandalf El blanco Por la intervención De Ilúvatar Que de cierta manera Dice Bueno Te necesitamos allí No intervengo De cierta manera En esta historia De la tierra media Pero Te estoy dando La gracia De la vida De volverte a la vida Entonces estoy De cierta manera Reconociendo que ustedes existen Y estoy de cierta manera Apoyándolos Esa es la reconciliación Con el padre En la siguiente etapa Es la de la prueba suprema Que todas las pruebas Que pasaron Anteriormente Este héroe Todo lo que aprendió Las pruebas Que generaron Un conocimiento Una habilidad nueva O las Auxiliares Que le llama Campbell Que es cuando Alguien les da Algún amuleto Algún tipo De ayuda Todo eso va Para que el héroe Pueda superar Esta prueba suprema Que es el enfrentamiento Justamente con el mal Supremo Que es la sombra Luego De pasar por esta prueba suprema Tiene el periodo De recompensa Que puede ser De cuatro maneras Generalmente Primero El matrimonio sagrado Que es la unión sexual Del héroe Con la diosa madre Del mundo En el señor Del año Se da la Spoiler El matrimonio De Aragón Con Siempre se me olvida Su nombre Arwen Gracias La concordia Con el padre Que es el reconocimiento Del padre Creador O sea Recibimos la gracia Del dios De la divinidad Bueno El héroe El momento De apoteosis Que es el que El héroe mismo Se convierte en una divinidad En un momento De iluminación De transfiguración Y por el contrario Si La prueba final No genera Un Un desenlace Beneficioso Puede existir El robo del elixir Que es No cumplo Con lo Con lo requerido Pero de igual manera Me hago Con este don Superior Que estoy buscando Después de eso Se da El retorno El retorno Al mundo real ¿Cierto? El retorno De nuestro viaje A nuestro subconsciente Tomar un don Los dones internos Que tenemos Pero que no hemos descubierto Los hacemos conscientes Y volvemos con ellos Al mundo consciente A nuestra vida cotidiana ¿Sí? En este retorno Se pueden dar dos cosas Primero Que el héroe Haya recibido la gracia De las fuerzas Del bien De las fuerzas divinas Y por ende Se convierte En un emisario De estas fuerzas Simbólicas O por el contrario Al no cumplir Con los requerimientos Se vuelve Un Un Es castigado Por los dioses Es perseguido Por los dioses Me acuerdo De El mito De De Prometeo Creo que es Que Él Puestionó a los dioses Los puso a prueba Los combatió Los venció Y al retornar Es perseguido Por los dioses Es atrapado Castigado Y Lo pone en un castigo eterno Que es Constantemente Hasta la eternidad Unos buitres Abren su estómago Y sacan las tripas Y se regenera Y lo vuelve A suceder Hasta la eternidad ¿Ya? Y finalmente Cuando este héroe Regresa con el elixir Suceden dos cosas Hay una Prueba última La resurrección final Donde Todo el viaje Y todas las habilidades Y crecimiento Que ha obtenido el héroe Se ponen a prueba Los que han leído el libro Saben de qué momento Me refiero Los que han visto La película No saben Porque no sale ¿Ya? Y Hay una restauración Del mundo ¿Ya? Campbell hablaba De que El proceso Era La El rescatar La esencia De la vida Entonces cuando El héroe retorna A su lugar A su casa El primero Pasa por un periodo De separación O sea Se separa Se separa De los que son De sus pares ¿Sí? Entra a un mundo desconocido Obtiene este don Vuelve a ese mundo A su mundo cotidiano Ese don Lo comparte Con sus pares Y lo que provoca Es que la vida Se refuerza Y En el Señor De los anillos A los que hemos Leído el libro Sabemos que Pasa que Hay grandes cosechas Como nunca Las hubo Y etcétera ¿Sí? Bueno Este viaje Ha sido ocupado Por un montón De En un montón De mitos De ritos Campbell Dice que Este mismo Se puede reducir Al mínimo Que es el periodo De separación De rito en sí Y después El retorno Hay otros Hay escritores actuales Que ocupan Este mismo Mito Del viaje Del héroe Y que lo han Simplificado Y que lo han Ocupado Para Historias Dibujos animados Ciencia ficción Distinto Que es Parte del héroe En su mundo cotidiano Tiene una necesidad O un deseo Se encuentra En esa búsqueda De satisfacer Ese deseo En una situación Poco común O poco habitual Busca El objeto De su deseo Se adapta En ese mundo Lo encuentra Lo obtiene Pagando algún precio Generalmente Muy alto Por él Retorna A su casa Cambiado Ese es básicamente El viaje del héroe Y eso es La presentación Muchas gracias Y si tiene alguna consulta Gracias 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 Gracias